Una muy buena acción resultado del trabajo conjunto de instancias de seguridad, tanto federales como estatales, se rescataron a personas que presuntamente permanecían secuestradas. Liliana, adelante. Juan José, muy buenas tardes, buenas tardes para todo el auditorio. Juan José, muy buenas tardes para todo el auditorio. En el lugar se aseguró un vehículo Benton color negro con placas de esta entidad con reporte de robo, una motocicleta carabela color negra y gris y una camioneta Ford F50 color blanco con placas de esta entidad. Además se localizaron cuatro armas largas, así como dos cortas, varios cartuchos de diferentes calibres, el detenido, las armas, vehículos, así como las personas rescatadas fueron puestas a disposición de la fiscalía que continuará con las investigaciones en relación a estos hechos. Juan José, pues es la información que se registró durante la noche madrugada del día de hoy allá en el municipio de Jacona.